No, Starly, aparéceme, bien, Starly Al fin te atrapé, esponja Ah, tío, bueno, en las dos citas dos creo que sale cricleto nomás Sí, creo que sí ¡Bien, gracias! Muy buenas a todos, personalita de YouTube Aquí Rekord640 en el episodio número 3 Wow, número 3 De RatuNegro 2 Pokémon Platino vs Lock, por fin lo dije bien Y bueno, seguimos en nuestra aventura Sigue siendo un poco lenta, pero hoy ya vamos a empezar ya a la acción Contra nuestro primer Pokémon de ruta Y como siempre está acá Pedro a mi lado No estoy a tu lado, estoy en mi casa Es metafórico ¡Es metafórico! ¿Cómo te quedas quieto sin poder responder? Pobrecito Si no te has enterado de qué va esta serie Te dejo un video arriba explicándote la gran serie que es el RatuNegro 2 Y continuamos con el vs Lock Ya, ahora creo que nos van a enseñar cómo... Atrapar Pokémon, sí Cómo capturar Pokémon Sí, vamos a Pueblo Arena Un objeto, un objeto Un antídoto, excelente Ah, cierto El antídoto de la arena Ah, eso sería bien Me había olvidado completo ¿Para qué lo dije ahora? ¿Para qué lo dije? Dice Ya, ya, ya estoy enfrente No me equivoco También había... Me dejamos corazón también acá Pero no me acuerdo en qué parte era Oh, no Maya me vio desde lejos Ya me está hablando Ah, en la RatuNegro 2 Sí, ahora que te veo Ahora que te veo Me doy cuenta Aún no te han enseñado cómo se capturan Pokémon No me enseñes que ya lo sé Voy a enseñártelo ahora Que no me enseñes Observa lo que hago, ¿vale? No quiero verte ¿Qué le sale? Un Vidoff, ¿no? Un Vidoff Ah, sí, un Vidoff El dios Vidoff Ahí está Maya Qué bonito Sprite de Maya Saca un Piplop Piplop, Piplop A ver Lo pasaron un poco rápido Porque es un poco Que usa el Destructor Baja sus PS Lanza una Pokébola A ver, todos vamos a trapar Pokémon, ¿verdad? ¿Cómo se trapa Pokémon? Con la mano Lo golpeas al Pokémon Y luego lo... Con un látigo Con un látigo El látigo se trapa Se está volviendo salvaje Eh, ajá, exacto Ya estaría Jijijiji ¿Has visto qué fácil? La verdad es que es mejor reducir los peces del rival Más de lo que he hecho Es importante reducir los peces del Pokémon todo lo posible Y tiene por qué Un Pokémon sano es muy difícil de capturar Y otra cosa También es más fácil capturar un Pokémon si lo duermes O algo usando un movimiento Ahora, Recoxy Para que empieces con un buen pie Voy a darte 5 Pokéballs Oh, no Empezamos con el primer Pokémon derrota En los viajes largos deberías llevar a muchos Pokémon contigo Es más seguro Además, te divertirás más Cuantos más amigos lleves, mejor Bueno, ahora tengo que irme ¡Hasta otra! Adiós, Mayita Bueno, ¿ya te hice tutorial o todavía no? Hace rato Eh, la regla de un bloque normal Es que solo se puede capturar al primer Pokémon derrota Pero como acá somos dos Eh, va a ser un poco diferente esa regla Eh, se captura el primer Pokémon derrota Siempre y cuando Y pero que no se repita Por ejemplo, si en mí Es el primer Pokémon derrota O sea, no sea un Starly Y lo capturo Mi rival ya no puede capturar a un Starly Eso menos así para que los Pokémon Sean más variados Para que los equipos sean variados y diferentes Sean únicos y detergentes Vamos a la 201 Sí, así que ¿Estás listo para el primer Pokémon derrota o no? No A ver, ¿quién entra primero? Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo A ver qué nos sale Porque depende de quién lo captura primero Ya Primer Ya tú dime Primer Pokémon derrota ¿Qué es un? ¿Qué es? ¡No! Vamos a Starly, Starly Vido Mira, a mí también me salió Vido Así que Pierde el que lo capture primero Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo Muchacho ¿Lo estás capturando? ¿Verdad, no? ¿Pedro? Sí, ¿el ha capturado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo capturaste? Ah, bueno Está bien Porque ahora yo puedo ir Y debo adaptar a otro Pokémon derrota A eso se le llama estrategia Eres un Ay, Dios Eres un desgraciado Bueno, no importa Me gusta Vido Porque es un meme Es clave mío A ver, el primer Pokémon derrota Que no se ha Vido Es un Vido Excelente La verdad La verdad es que yo quería un Vido Ah, por el esclavo de Mio Y todo eso A ver, aquí también aparece Kriketut Espero que no aparezca Kriketut Uf Vido Ah, cierta noche Sí, sí, sí Espero que Espero que Starly Y no Kriketut Por favor Primer Pokémon derrota Que no debe ser Vido Otra vez Vido ¿Qué está pasando en esta ruta? Primer Pokémon derrota Otro Vido A ver, a ver, a ver Vido Haría esto todo el día Llamar a Rosy Rosy Vamos Otro Vido Ah, Pedro Algo está pasando, ¿no? Ah, pero está en la 201 Estás en la 201 Yo estoy en la 202 Oh Ah, qué difícil Lol, no me di cuenta de eso La verdad, podemos capturar también La parte de la izquierda, ¿no? Sí Primer Pokémon derrota De la 201 Es uno Ay Yo no quiero captar Todo lo que te hago Creo que yo tampoco Porque después pueden aparecer Cosas mejores Me parecen puros Vido Vamos Oye, puros Vido Esto ya me tiene enfermo Ya basta Esto, ahora que estás haciendo Yo puedo aprovechar Y a ver que me sale un Starly No No Rápido Vido No Starly, aparéceme Bien Starly Al fin te atrapé, esponja Ahora tengo que atraparlo Atrápate Vamos Atrápate Ay, Dios A ver A ver Placaje, no lo mates No lo mates Dale por los Vido Ok Placaje Mátalo, Mátalo No No, no, no Primero Pokéball Atrápate Atrápate Vamos, Starly Uno Dos Tres ¡Sí! 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 Ah, Dios Bueno En las 202 Creo que sale Ticket nomás Sí, creo que sí ¡Sí! 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 ¿Chins? ¿En qué ruta? En las 202, pues Primero poco menos ruta ¿En serio? ¿Chins? ¡Hala! ¡Qué suerte! Oye, yo estoy... ¡Ah, hermano! No, yo estoy muy buen rat Y puros Vido Bueno, voy a ponerle al... No tiene intimidación Pero no importa La cosa es que es un chins Bueno, yo voy a ponerle a honor Voy a ponerle Valentino A este... Starly Porque es un suscriptor Que me pidió mote Así que... De hace tiempo Me pidió mote Así que le pongo a Valentino Espero que me acompañe Hasta el final Pequeño, Starly Oye, pero chinsa ¡Qué buena! Sí, oye Ahora es que se capture nomás Porque no se quiere capturar Oye, yo ahorita estoy yendo No le quiero hacer otro ataje Porque lo mato Mátalo, mátalo Usted es diabólico A ver, yo estoy... Ya, por fin capturado ¡No! Yo es justo llegué Es justo llegué Es justo llegué Vamos a ponerle un... Vamos a ponerle de mote Vamos ¡Llamará a Dorque! ¡Oh, un chins! ¡Llamará a Dorque! Ah, primero capturaste ¿Verdad? ¡Por supuesto! A ver, bueno Voy a... Al... Al... Al chins Un poquito nomás ¡Oh, bien! ¡Criquetud! Ok, ahora sí Después como me derrota ¡Criquetud! No es lo mejor Pero es lo único Que puedo atraparla A ver Tu sonido es bastante bonito El sonido te hace Me usó venganza Tengo miedo Ah, si le atacas mucho Te... Te va a ser caca A ver, Criquetud Atraguate, por favor Uno Dos Tres Bien, bien, bien Listo, 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 listo ¡Uf! Que miedo, me hizo venganza ¿Cómo llama este Criquetud ahora? Pokémon Grillo Tiene las patas cortas Cada vez que se tropieza Sus antenas socan Y suenan como un xilófono Un xilófono Ah, ¿está leyendo la poquete? ¿Qué le está leyendo? Yo, 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 recién leí Y me olvidé de leerla Ah, hay que empezar a leer La poquete Que se humano Voy a llamarlo F... Fano Como Fono Pero con A ¿No es todo? ¿No tienes ingenio? ¡Sí! No tiene chiste ¿Recuerdas mi ratatacón Murió de Pokémon Rojo en Fuego? Fue súper triste Encima, no Ni siquiera eso Fue por parado Sí A ver Lo que no han visto La serie Lo que estén salvados Porque no han visto la serie Sobre todo Este huevón Le quiso hacer Le quiso Hacer pelear Un ratatacón Contra un monkey Y con Oye Obviamente Como se resultó Fue El ratatacón Muerto Y se sorprende Lo va a aguantar 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 Como va a vos Lo va a aguantar ¿No fue crítico? Le ganamos No se preocupen Le ganamos No se preocupen Le ganamos ¿Qué? Rey la aguanta Rey la aguanta Rey la... No se preocupen Y por ejemplo No no fue crítico No fue normal No fue normal Es una paquete Normal de Stump De un monkey Weón ¿Cómo lo va a aguantar? Es un ratatá Pero es mi ratatá Bueno Voy a seguir con el siguiente entrenador Vea que lo has hecho Por si llega alguien Lucha conmigo Me quiere secuestrar Policía ayuda Bien Valentino aprendió a atacar rápido Ok Seguimos Tercer entrenador de la ruta Vamos a combatir ¿Será entrenador? Sí Ya vive el tercero Yo estoy súper atras A ver un segundo Voy a... Un Burmy Lo que pasa es que cada vez Lo que pasa es que yo he estado Subiéndole Digo ¿Cómo se llama? He estado yendo al centro Pokémon Para que cure Yo también una vez Eso No cuenta Listo Vamos a ir al... Este Creo que ni siquiera Me voy a leviar al Kriketoth Porque... No voy a leviar al Vido Bueno Supongo que debería Leviar al Vido Eh... Depende Si yo consigo No, no Si No deberías leviarlo Para tener a Vivarell Sí Vivarell es bastante bueno Sobre todo porque Puedo aprender surf Y así evito Gastar en En surf Si tienes un buen Pokémon Tipo agua Voy a irme a los Kriketoth Porque eso me pueden matar Con venganza Yo tengo un Pokémon Tipo fuego Tipo agua Oh rayos Pensé que me cago en un entrenador Buenísimo Eh... Yo estoy... ¿Es un entrenador? No me lo veo jugar No... Yo estoy en Ciudad Jubileo Yo también Yo también Yo también Ahí está Maya A tú le abra Porque tú eres el Mayón Hola Renkotsi ¿Cómo van las capturas? Pues capture un... ¿Qué capture? Ah, un Starly Y un Kriketoth Porque mi... ¿Qué se lo hizo? Porque mi... El... El... La relación Que tiene con tu Pokémon Es tan íntima Que se olvida Que captura Qué triste Qué triste Bueno Hmm... Creo que sería mejor Que capturaras Algunos más O Eke Por si tuvieras que visitar Lugares lejanos Por ejemplo Ya sé ¿No crees que es mejor Saber más cosas Sobre los Pokémon? Pues claro que sí Conozco el lugar perfecto Ah, verdad La... La academia esta, ¿no? Venga, no te cortes Sígueme No me corte Yo no me corto Pero... Ese... Interpol, mira Ese hombre ¿Qué es lo que hace? Haz la voz de... Haz la voz de Hanson Por favor Eso sí te pido ¿Quieres voz sexy? Ya, ahora sí ¿Cómo? No, mira Vamos a ponerle Una voz Así ¿Cómo? Hombre misterioso Encima ¿Cómo es posible? ¿Habéis desmascarado Como miembro De la policía internacional? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué habla? Yo solo quería charlar Ah Aunque solo quería charlar, ¿no? Vamos Como que me lo voy a creer No, no y no Habéis sabido Enseguida Que hay muy sospechoso Por eso Os habéis acercado ¿No es así? Vuestra perpicace Vuestra perpicace Es aterradora Oh, no Soy Samir Alvarez Ahora Que se ha fastidiado De mi tapadera Permitid que me presente Pertenezco a la élite Tratamundos De la policía internacional Dios mío Qué horrible Eri que tiene que hacer Para este huevón Me llamo Ah, no No, no No os diré Mi verdadero nombre Mi nombre en clave Es Hanson Caballero Así que Así es como mi Es cierto ¿Nos han dicho alguna vez Que no hay que robar? No, la verdad es que no me han dicho A mí sí Yo sí ¿Nunca lo habéis seguido? ¿Cómo es posible? ¿Es verdad que vuestra mami Os lo ha dicho Pero no habéis hecho caso? Bueno, que Creo que estás diferente Bueno Os lo digo yo Está feo coger lo que nos Por desgracia Hay gente que no presta atención A estas palabras De hecho En Sino Hay criminales Que se dedican a robar Pokémon ajenos Por eso Llevo tiempo en acecho Vigilando a estos pechosos A propósito Pues sois entrenadores, ¿no? Quizás puedas usar eso ¿Qué? Porque para los que estén oyendo Mientras estoy haciendo la voz de Hanson Estoy pronunciando el seño Para más Para poderme Terminé el personaje Oh Qué profundidad Qué profesionalidad Es un dispositivo Muy ingenioso Para grabar combates Lo tengo Porque hoy día Es bastante popular Lo que pasa Es que yo no participo En combates Con Pokémon Muy a menudo Mejor Mejor os la doy También quiero pediros algo Si me volvieras a ver Os ruego que no me habléis Porque soy del servicio Bueno Mejor sí Podéis hablarme Vení a hablarme Es que me siento yo No, no Informadme si ves gente sospechosa Informadme de cualquier suceso Ese Hanson Me encanta Debe ser duro trabajar Para la policía internacional Recuerda que sí Aquí está Es el doyo Pokémon Que aprendas mucho Adiós Maya Antes voy a entrar A tu amigo Antes voy a entrar Ahí a tu amigo Pedro Puede que siga Adentro estudiando Bueno Adiós La 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 Antes que nada Sí, yo también voy a curar Por sagrado Creo que hay un combate Ahí dentro de Sí, hay un combate, ¿no? Pero eso será Para el próximo episodio Porque ya estamos Llegándonos Al tope Del episodio Así que gracias Por ver Like, suscríbanse Grupo Discord En la descripción Espero que les haya gustado Esto Y empieza lo bueno Hasta mañana Te despides, Pedro Por favor Ayúdenme Me tiene encerrado En su sótano Ya van tres días Que me tienen sin comer Sin agua Por favor Auxilio Sigue trabajando Este no es un chiste Perdón Auxilio, por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!